Esta es la tumba de Ana María Garay, que murió el 16 de abril de 1960 en el cuadro 10. Ella es la madre de mi tía Margarita, o sea que viene siendo como nuestra bisabuela en el árbol genealógico. Acá nosotros, como una encomendada de tía Margarita, la Nelly todos los años tiene que venir acá, desde que murió mi tía, porque ella de una u otra manera le ha encomendado venirle a dejar siempre flores acá a esta tumba. Así es que este día, cumpliendo con el deseo de Margarita Garay, nos encontramos en el cuadro 10, donde se encuentra, aquí está la señal, este árbol es donde nosotros siempre buscamos para poder dirigir y encontrar esta tumba. Así es que este día de los santos difuntos, pues nos encontramos siempre acompañándolos y mandándoles estos recuerdos.